En otras palabras, estoy muy contento, la verdad estoy muy feliz porque mañana me voy a Ciudad de México. Estoy un poco estresado también, o sea, no te voy a engañar, estoy un poco estresado, pero a la vez estoy emocionado. Mañana tenemos un viaje a Ciudad de México, mañana nos vamos a ver con la señorita Yerimua. Os supongo que la conocéis, ¿no? Es una señora así, más o menos, metro cincuenta, pelirroja, dice trata. Y pues eso, nos vamos a ver con ella. O sea, es posible que hagamos, es que hay mucho, es que Dios mío, ¿qué es mi vida? ¿Alguien me puede decir qué está haciendo de mi vida estos días? Porque ni yo entiendo, ni yo sé. O sea, mañana me voy a Ciudad de México, nos vamos a ver con un estilista para que nos vista y porque el jueves nos vamos a una gala ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, es que íbamos a ver, el plan inicial era ir a Ciudad de México, ir juntos a comprar ropa. Para ir como en conjunto, ¿no? Porque luego, pues ya ves, ella va con un vestido Versace, de diamantes, ¿no? Y tacones de 20 centímetros y un bolso así de esmeraldas. Y yo voy con una hoodie, con mis chanclas y calcetines. Y pues luego me regañan. Entonces el plan era ir a comprar ropa y ir a los dos como en armonía, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, luego, pues, iba a decir lo pensamos, pero yo no lo pensé, lo pensó ella mejor y dijo, a ver, si vamos a una plaza, los dos, puede ser un poco loco, ¿sabes? Pueden suceder cosas. Entonces, no sé, hemos optado por la segunda opción y cuando dijo hemos, dijo ella, yo solo he dicho que sí. Y vamos a tener un estilista y creo que lo vamos a streamear. La verdad no me ha dicho mucho, o sea, no me ha explicado muy bien qué es lo que quiere hacer exactamente, pero que incluyo que vamos como a hacer un crimeo a 2.5. Buscando outfits así elegantes para los dos, un estilista, un tunky, ¿sabes? Tunky, traca. Entonces, pues, ese creo que va a ser el plan de mañana. No sé muy bien, pues, os digo, las horas, yo ya no voy a decir hora ni nada, porque sé que me vais a preguntar ahora, ¿a qué hora mañana? No lo sé, a mí no me lo preguntéis, ¿vale? Yo soy el puntual. Yo ya no pongo horas. Yo mejor me adapto a las horas, porque yo sí llego el puntual. No, perdón, me olvido, pero no, perdón, pero me olvido. No, pero en serio, o sea, es que no lo sé, la verdad, no tengo ni idea. Voy un poco a lo loco, sinceramente, no tengo ni hotel. No sé si alguien de Ciudad de México tenga ahí, no sé, una casita de llantas en su jardín, un techo lámina donde me pueda meter a dormir dos días. Porque no sé ni dónde me voy a quedar a dormir, mentira, así es eso, porque ya tengo un poco de drama. Así que, o sea, ahora no tengo algún hotel ni nada de eso, pues, ya lo conseguiremos, ¿verdad? Eh, eso. Y, pues nada, nos vamos de gala, el jueves. ¡Ah! Estoy nervioso. ¿En qué momento? Yo no iba ni a cumpleaños. Yo no iba ni a cumpleaños. Y ahora estoy yendo a... De hecho, podemos aprovechar y renovar. Podemos aprovechar y renovar. ¿Sería apropiación cultural? Si me pongo de sonido de alerta de beats a la Yerimoa diciendo... ¿Le tengo que pedir permiso? ¿Le tengo que pedir permiso? Le pido permiso, a ver si me deja. Estaría gracioso. Pregúntale, pero sí, no, pero no le preguntamos. Y luego ya vemos. ¿Y de alerta de sub, qué ponemos? ¿Qué os apetece? Vi los edits de que se busca Cry, recompensa 100.000 dólares. Así me dio mucha risa, la verdad. Me dio mucha risa. ¿Qué? El sonido de la sub que sea, ¿qué? Y los beats que sea, ¿qué? O al revés. Porque los beats es más así, ¿sabes? Que los beats sea, ¿qué? Pum, beats. Hola Cry, saluda a mi prima. Está cachunda. Y las subs que sea... Caga. 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 Y todo el puto rato... Caga, draga. No sé, ahí vemos. Estaría gracioso tener las alertas para mañana. Y si prendemos stream, no decirle nada a la Jerry. Y que alguien se suscriba y que escuche. Caga. Y a ver su reacción o qué. Tengo que ver. No voy a dejar de streamear, tranquilos. Al menos este año. Así es, mañana es posible que haya un traimoá 2.5. Así, un pequeño guiño, solo para que no nos extrañéis demasiado, ¿no? No sé muy bien qué es lo que quiere hacer Jerry. Creo que vamos como a... Con un estilista a probarnos ropa para la gala que tenemos el jueves, el evento. Entonces, pues ahí vamos. Sí, mañana voy a ir a México y voy a estar hasta el viernes, más o menos. Y es cuando me voy a regresar, así que... De nuevo, streams en el hotel. Así que de nuevo, streams en el hotel. Me hago... Busco alguna habitación de hotel que tenga jacuzzi. Y prendemos este intravieso hot tub, ¿o qué? Business. Facturamos el hotel, ¿o qué? Me emociona el stream de mañana. Yo también, porque no sé qué va a pasar. No tengo ni idea. Ah, no tengo ni idea. A ver, yo mi plan de mañana es llegar a Ciudad de México. Llegar a Ciudad de México. Llegar al hotel, bañarme para quitarme la mugre. Y ya después de ahí ir al depa de la Jerry. No voy a ir directamente, ¿no? ¿O qué? ¿Será por las noches? Sí, o sea, el evento sí. Pero el stream no. El crimeo a 2.0. Será como al mediodía. Es que... Es que no quiero... ¿Por qué me dais a mí la respuesta? Pregúntatele, güey. Yo ya no digo hora, ¿ok? Yo ya no digo hora. Porque luego digo una hora y es 20 horas más tarde. Yo ya no digo nada. No lo sé. No lo sé. Yo no sé nada. ¿Ok? Yo ya no digo nada. Pero pues no va a ser de noche. Eso segurísimo. No va a ser de noche. Gracias, Ariana. Y ahora es a las 12 de la noche. Y me hacéis clip y me lo mandáis, ¿no? Para yo verme a mí mismo. Decir, no va a ser en la noche. No va a ser en la noche. Puede que ha sido en la noche, ¿no? En fin. Estoy acostumbrado. Exacto. Y luego me spameáis el cry payaso. Yo contradiciéndome. Cry versus cry. Un día más, ¿no? Estoy acostumbrado ya. No podemos confirmar ahora. No se puede. No se puede. No, no es que sea impuntual. Lo que pasa es que la Jerry tiene tantos Big Snakes. Está muy ocupada, ¿no? Entonces, no puede ser puntual siempre. Porque un día está dando comida a la gente necesitada. Y luego, pues ya sabéis, ¿no? Como es ella. Se le va el tiempo. Está ahí repartiendo comida y se le va el tiempo. Entonces, pues es normal, ¿no? Cosas que pasan. Sí, son cosas que no sabéis. Que ella no las cuenta, ¿no? Pero ella no llega tarde porque... Porque, pues, sea impuntual. Ella llega tarde porque es Batman. Y el mundo no se salva solo. Un abrazo. Él es Ladybug. Ay, tenía que haberla disfrazado de Ladybug en Halloween. Puta madre. Qué oportunidad más desesper... Qué oportunidad más desesper... Qué oportunidad más desesper... ¡Coño! Qué oportunidad más desperdiciada. Es que como que quería decir desaprovechada y desperdiciada. Y no sé, me he hecho como un... Un cacao mental. Una disculpa. Dile a Jenny. ¿Quién es Jenny? Que a las 11 de la mañana para que esté lista a las 7 de la tarde. ¡Ja, ja! ¿Pero quién es Jenny? ¿Quién es Jenny, gente? Extrañamos ayer. Ya estábamos a punto de poner carteles de Se Busca. ¿A punto? ¿Te los tengo que mostrar o qué? Dice Henry que si llega a su último post en TikTok a un millón de likes, hacen otra sesión de fotos. Yo encantado, ¿eh? Lo que pasa, ¿sabéis cuál es el problema? Que ahora quiero borrar todas las fotos de mi Instagram. Porque se ven muy feas. El contraste es muy grande. Y me da ganas de borrarlas todas menos las de Ángel, la verdad. De mañana llevarás los regalitos de Jenny por su cumple. Eh, pues no, eso es su cumple. No se los voy a dar por adelantado. Lo que sí le tengo que llevar mañana, que no se me olvide, es su collar de las Brats. Que se olvidó en mi casa. Eh, ¿qué más? El póster de las Brats también. Ay, ¿dónde tengo el collar? Es que del último traigo a... No se lo olvidó aquí. Es de las Brats. Está bonito, ¿eh? Ahí lo voy a poner al lado de la cartera para mañana, para acordarme y llevármelo. No vaya a ser. ¿A dónde vas? ¿A otro evento, Gaby? No vamos. Nos fuimos mundiales. Voy a acompañar a un evento. Eh, igual así como... Pues no lo sé. Lo único que espero es que hayan canapés o algo así, ¿no? Porque... La noche de la gala de Vogue me salvó la vida a la Yeri con los taquitos, ¿eh? Porque estaban muriendo de hambre. Entonces, estos eventos... De gente así, ¿no? Como fina, elegante. Muy bien. Pero unas mini hamburguesitas no estaría mal. ¿No compadre o qué? Unos pinche chetos ahí en una mesa o algo para poder picar. No mames. Me cago de hambre ahí, loco. Estaría bien, ¿no? Ponerte la camiseta que te regaló la Yeri. ¿Me la pongo o qué? Me la puedo poner, ¿eh? Ahí la tengo. Es que es muy bonita la camiseta, la verdad. O sea, yo la usaría... A ver, ya me la he puesto para dormir. No os voy a mentir, ¿eh? Es que es muy cómoda. Aparte de que esta bonita es cómoda. Entonces ya la he usado. De 100 bits soy profe y el otro día alguien en clase dijo, ¿qué? Y yo instantáneamente dije, traga. Y ahora saben que soy crimeoalovers. Pero lo de traga y lo de qué es de la Yeri-Mua, ¿eh? Lo de traga y lo de qué es de la Yeri-Mua, ¿eh, gente? Eso es de ella, es su marca. ¿Vosotros sois como el fandom de Goku? ¿Las votaciones? No sé qué es eso del social... 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 Socialteam. No sé qué es eso. Pero de repente había como unas estadísticas y estaban como las votaciones de la gente que estaba nominada. Es una revista. Qué fuerte, yo no tenía ni idea. Y la gente tenía sus votaciones normal, ¿no? Y ahí ves ahí de que Manolito, 10%. Mariana, 32%. X-Cry, 78%. Y yo así, ¿no? Y yo así, ¿no? ¿De qué te está pasando? Qué locura. Muchas gracias a todos, de verdad. Los que... Los que os... Os ponéis ahí de acuerdo para votar. Los que votáis... La verdad que... Mira que a mí no me gusta como incitar a nadie, ¿no? A estas cosas porque pienso que la gente tiene que votar de corazón. Que la gente te vota. Si sienten que lo mereces o si quieren. No es lo importante. Es un premio. ¿What? ¿What? ¿En serio? ¿Y tengo que ir a un evento? ¿Y tengo que ir a un evento y subirme a un escenario? Ay, no. ¿En serio? ¿Y cuándo se sabe eso? ¿Y cuándo se sabe quién... Cómo... Y qué... Ay, no. Pero, ¿y cómo? ¿Qué día es? ¿Y no me lo pueden mandar por correo? ¡Ah, es virtual! Ya me había paniqueado, gente. Ya me había paniqueado. Estamos tranqui, entonces. Ok. No es virtual. Me tenéis una montaña rusa de emociones, ¿eh? Así no se puede, gente. Sí, ¿no? Voy ya. ¿Qué pasa? Voy. Me subo al escenario. Y digo... A ser eje, deja, deje, a ser eru que se debe de girir o babari... Y me bajo. Van a flipar todos. No van a entender nada. Van a flipar así de que acaba de pasar, ¿no? El 27 cierran las votaciones. Ah, o sea que aún puedo perder. Vale, vale. ¿Yeri también está nominada? ¡Voten a Yeri! ¡Ay, pero no estamos en la misma, ¿no? A mí no me votéis, ¿eh? Si estamos en la misma, votadla a ella, ¿eh? A mí no me votéis. A mí no me hace... A mí me da igual. Ah, no estamos en la misma. Son como categorías, imagino, ¿no? Son como categorías diferentes. Ah, vale. Ok, ok. Ella es el influencer. Ah, es que yo no soy influencer. Yo no influyo en la gente, mira. A ver, todo el mundo que me dé un millón de dólares. ¿Ves? Nadie. Streamer y creador del año. Streamer y creador de los últimos tres meses, ¿no? ¿O qué? Cantó el descaro, gente. Como el co... Que pegó a finales de año y se llamó COVID-19. Pues yo soy igual. No hice ni el huevo durante todo el año y los últimos tres meses, pues, pegué. Y ahora, pues, toca, ¿no? Toca soportar, ¿no? ¿Qué te digas? Así son las cosas. Traes yo salvando el año en el último trimestre. ¡Esta es! ¡Salvé el año en el último trimestre! ¡Qué fuerte, eh! Hay audio... No, pero el traca y el qué es mejor. Los ganadores los publican en el Times Square de Nueva York. ¿De qué? ¿Los ganadores de qué? ¡Mijitos! ¡Del Social Team! ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡Maldita! ¡Cállate! ¡Está mío! ¡Cállate! ¿Es en serio? ¿Es en serio? En el... En el Times Square de Nueva York. ¿Es en serio? Para decirle a mi madre, ¡Ey, no me mintáis! Porque luego se emociona para nada. ¿Es en serio o no? ¿De verdad? ¿Qué hora le voy a decir? ¡Ama! Si gano los votos, voy a aparecer en el Times Square de Nueva York. ¡Qué locura! ¿Es en serio? Sí, esto es una pre-nominación, claro. En el caso de que llegue a pasar, pero pues... Pues viendo de lo que soy capaz es... Yo ya no digo nada porque luego me decís, nos está retando, ¿sabes? Dice... ¿Qué? Mi madre me acaba de poner... ¿Qué? Pero así con K, ¿sabes? O sea, el qué. Me ha puesto el qué. ¡Ay! ¡Tópece, muchacho! ¿No tiene ropa o qué? Y bueno, lo prometido es deuda. Estoy aquí con Cry. Oye, ¿qué te pareció tu Photoshop? Pues mismo... Esto fue al final, ¿eh? Esto fue al final, ¿eh, gente? Estuvo increíble, yo lo juro, ¿eh? O estuvo... Fue espectacular. Ese es el punto de mis sesiones de fotos. Quiero que mis modelos se diviertan. Y al mismo tiempo hagamos algo mágico, ¿ya sabes? Y pues mira, con sus alas... Y la espalda recién tatuada. Sí. 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 Es que es el TikTok que se escucha flojito, gente. Güey, ve la sombra. Déjame tomar una foto de la sombra. Pero no ponte de frente. Exacto. Eso, eso. ¿Es que ves cómo me motivaba? Pero no me veo mal. ¿Pero si lo escucháis? ¿Cómo me motivaba, no? Holy shit, dice. O sea, él como que te... Te ayuda a que te lo creas, ¿no? Cuando el fotógrafo es tan bueno, tan profesional. A ver ahora. Cuadrito traimó en la habitación de Yeri. ¿Qué? ¿Y yo por qué no tengo? ¿Y yo por qué no tengo cuadrito traimó? Merari, salte. Merari, no es falga. Aparece la Merari, funada. Funación. La más funada. Merari, salte. Merari, no es falga, señor traimó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, nunca les he mostrado este cuadro de... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué yo no tengo un cuadro? Está hecho a lápiz. Además, esa foto no existe. Acabo de darme cuenta. Esa foto no existe. ¿O sí? ¿No, verdad? Es alteración cibernética hecha arte. Cada día me sorprendéis más. A ver, ¿se viene Cry y Yeri con alas? Dice. Ay, qué fuerte está volumen. Deben de hacer las fotos de alas de Ángel Cry y tú. Sí, jalo. Yo jalo a todo. Pues yo también. ¿Por qué lo ha dicho así? ¿Por qué lo ha dicho como yo sí jalo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué ella está insinuando que yo no voy a jalar? ¿A jalármela? ¿Cómo se dice? A jalar. ¿Por qué lo dice como si yo no me animara a hacerlo? ¿Me está provocando? ¿Acaso? A todo de mujer. Pero pues, la diferencia es que él jale a todo. Porque él es así como que... ¿Así como? ¿Así como? Lo tiene que pensar. Como que lo analiza tres semanas. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Es que sobrepienso mucho las cosas. Es penudo. ¿Eh? Es penudo. Es penudo. Entonces, tengo que estar esperando a sus... Soy penudo. Señales como de... Sí. Como que se ponga el botón en rojo. Ah, sí. Esperando las señales. Soy más llamado. Me estaba a punto de meter a bañar. Llamada de la yerimua. Mis huevos se me habían subido aquí. Ya yo pensando que ha pasado, ¿no? Es que yo no hablo por teléfono con nadie. Entonces, estoy acostumbrado a que... Si alguien me llama por teléfono, es algo serio. Es algo grave. Y claro. Me iba a meter a bañar. Tuki llamada. Y los huevos aquí. Y digo... Y descuelgo. Digo... Hola. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo nos vamos a vestir? Y yo así. No sé. No sé. Hay que ver, ¿no? He pensado que podríamos llamar a un... Así normal, ¿sabes? Y yo estaba con el pánico al 200%. O en verde, como para saber qué onda. A ver. Henry está aquí y pregunta por si hay fotos cremoa. Yo jalo. De hecho, crey yo, casi ni tenemos fotos juntos. Porque de... No tenemos. Por si no es alguien de fotos. Pero pues no sé. Nunca he sido de esos de... O sea, me gusta cuando me junto con alguien que se dedica a lo mismo que yo y así. Como tener esa privacidad. Nunca he sido de esas personas de que me junto con alguien famoso y... Todo el rato Instastories, ¿no? Gente, aquí estamos. Vamos a comer. Gente, aquí estamos. Estamos charlando. Hola, gente. Aquí estamos. Vamos a... Bueno, nos vemos. ¿Sabes? En plan... Como que me gusta... Pues yo sé que eso puede llegar a ser incómodo. Y pesado, ¿no? Entonces es mejor... Pues también las dos... Las dos formas. O sea, está bien... Tener tiempo así como... Intimidad, ¿no? Y hablar tranquilo de todo. Y ya hay momentos para sacarse fotos y tal. Pero no pinta a que estemos teniendo una conversación seria. De lo que sea. Y de repente yo... Ah, bueno, sí. Cállate un momento. Gente, aquí estamos. Discutiendo un ratito. Hablando de cosas. No sé qué. En plan... No pinta, ¿no? O sea, no queda. Hay momentos para todo. Dicen... ¿Vas a ir a la boda? ¿Qué boda? Ay, la tuya. Ay, la boda. Lo mismo le preguntaron a Kray, creo. ¿Le preguntaron a Kray? Pero... Es... Es... A ver, hay varias. Nos han invitado a varias bodas. Nos han invitado a... No me saqué esta tarjeta amarilla porque yo no he digido nada. Basta, ¿eh? Basta de sacarme tanta tarjeta amarilla. Yo no he digido nada, ¿eh? Nos han invitado a muchos quinceañeras. A muchos... A muchas bodas. Nos han invitado. No sé. Ojo, más paquetitos. Se están enviando. La semana que viene voy a ir a la paquetería. Ya se han enviado uno, dos, tres, cuatro, cinco paquetes. No, ¿la boda de quién? Que decía que los novios eran tu y... Y yo... ¿De qué? ¡Ah! Hace ese tiktok. ¿Qué hace? ¡Ah! Yo... Yo en este momento... No, no, no se ha enterado. Ay, mana. Es la boda de alguien más que nos invitó. Y la verdad, yo sí que iría, pero no me quiero comprometer porque luego no me despierto a la hora que me toque despertar y luego, pues, no llego, ¿no? A ver. Cry, Jerry, hablando de nuestra amistad. Que me dijo que quería un bebé contigo. ¡Ay! ¡No mames! ¡No mames! No creo, ¿no? Que se lo haya creído. Obviamente. O sea, es obvio, ¿no? Que no se lo han creído. ¡Ya, ya, ya! Muchas alter... Que me dijo que quería un bebé contigo. ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! Muchas alteraciones cibernéticas. ¡Eso! ¡Eso, mamona! ¿Quién ha sido? ¿Quién es esa mujer? ¿Quién ha sido la mujer que ha dicho alteración cibernética? ¡Sí sabe ya, gente! ¡Ya está curtida la Jerry! ¿Vosotros os pensáis que aquí hacéis lo que queréis? ¡Pero no! ¡Pero ya no podéis! ¡Se os acabó el cuento! ¡La Merari! ¡Eso, Merari! ¡Bien ahí, hombre! Las alteraciones cibernéticas. ¡Qué fuerte! ¿Se me antojaron esas galletas, loco? ¡Tengo mucha hambre! ¿Cómo son, de veras? Lo quiero mucho, la neta. ¡Ah! ¡Díganse! Bueno, pero ya, por cierto, me apuro, dice. Me apuro y les digo que, la neta, lo quiero mucho. Realmente quiero conocer... ¿A mí? Irlo conociendo más al fondo. Quiero conocerlo más. Pero, bonitos. ¿A mí? ¿Saben? Como que... A mí me gustaría que nuestra amistad durara bastante. Siento que... Siento que... Sí va a durar, como dijo la Melanie Martínez. A friendship that will last forever. Estaría muy bonito. ¿Quién es una de estas? Por ejemplo, mi hermano, güey. Aunque choquemos muchas cosas. No mames, lo quiero un chingo. O sea, yo por él haría lo que fuera. Está hablando de su hermano. Y, pues, por digo, igual. ¿Sabes? Es como... No mames. A este dato lo quiero un chingo. Pero real. O sea, tú sabes que sí. No era yo, gente. Sí, yo pues. Ah, es después. Ah, ok. Siento que crea y a pesar de que no lo conozco por tanto tiempo. Pues es... Ah, sí soy, sí soy. Alguien que sí puedo... Llegar a creer... O sea, como crear esa magnitud, ¿sabes? Con el tiempo, con el tiempo, conociéndolo. Es alguien que me gusta procurar. Sí, es que sí nos llevamos muy bien, ¿eh? Sí nos llevamos muy bien. La gente a veces se pone muy intensa y no se dan cuenta de que ya de por sí hemos... O sea, hemos formado una amistad muy fuerte, muy buena, muy bonita en un mes. Y no es como que nos conociéramos de toda una vida. O sea, literalmente éramos dos desconocidos. ¿Sabes? O sea, la gente no es consciente de... Pues de lo rápido que nos hemos... Que nos hemos... Hecho amigos, ¿no? O sea, lo rápido que ha sido todo. Parecen tres años. Literalmente fue hace un mes el primer Craimoire. El primer Craimoire fue hace un mes y algo. Fue el 26 de octubre. Claro, apenas llevamos un mes y ya somos mejores amigos, ¿eh? Y espérate que falta el tatuaje. Y... Fue algo, el tatuaje es una locura, ¿eh? Imagínate que nos peleamos después. Hicimos click, ¿sí? De hecho, sí. Sí fue como muy raro porque el primer día... Creo que los dos íbamos como nerviosos así de... ¿Qué está pasando, no? De que... Es que yo iba como... Voy a conocer a la Yerimoire, ¿no? Y ella fue como de... Voy a conocer al Crai. Pero como que luego nos... Cuando ya nos separamos... Nos quedamos así de... Oye, pues... No ha estado tan mal. ¿Sabes? No he conocido a la Yerimoire, he conocido a la Yeri. Y ella no conoció al Crai, conoció al Eduard. Y creo que por eso hay como que hicimos un click de... Oye, quizás teníamos como prejuicios uno del otro. Y cuando hablamos, cuando nos conocimos y nos dimos cuenta de que... Oye, cuidado, ¿no? O sea... Me agrada, esta persona me agrada. Y pues ya ves hasta dónde ha escalado. Dice... Las fotos de Crai ya están... Manas, yo ya las vi primero porque él me dijo que cuál foto debería subir primero. Y yo le ayudé a elegirla. Entonces... Y mi mamá. No te voy a mentir. Y mi mamá también. Pero es que es mi mamá. La verdad. Entonces... Pues yo ya las vi primero. Yo ya sé cuál puso primero. Porque yo le dije cuál. Bueno, al final puse una extra. Hay una que no iba a poner... Porque tenía... La sentí demasiado coqueto. Pero luego dije... ¿Sabes qué? Fuck it. Me animo. ¿Sabes qué? Me animo. Y la subí. Y esta foto no la iba a subir. Esta. Esa no la ibais a ver. Y al final la mayoría de la gente dijo eso. O sea, dijo lo que estáis diciendo vosotros de que era la mejor. Y yo en plan de... Oh shit. Si supieran que no iba a subirla. Si supieran que no la iban a ver nunca. Pero ¿y qué tal? O sea, las vio sí, pero ¿y qué tal? ¿No? Opiniones. Opiniones. Y ustedes no lo oíeron antes que yo. Y soporte. ¿Qué te parecieron las fotos de Cry? Me encantaron. Me encantaron. Les dije yo las vi antes que todas ustedes... Califican las fotos del Cry. Manas. Yo le doy un 100 a todas. Espero que hayan subido todas. Subí 5. Güey. ¿Saben qué? Yo me imagino a Cry siendo un modelo de que de marcas caras, ¿saben? De que Versailles... Amén. Ojalá. H, Valenciaga... En pasarelas de mil... O sea, no creo... Porque he visto... O sea, obviamente me informé. Obviamente cuando subí las fotos y vi lo que pasó y todo eso... Me vine arriba, ¿no? Un poquito. Me sentí bravo, ¿no? Y dije... Yo puedo hacer esto, ¿no? Pero cometí el error de ir a Google... Y buscar cómo se ven los modelos profesionales. Y ahí pues ya se me quitó, ¿no? Y dije... No, pues mejor me quedo trimeando. ¿Qué? Ahí dije... No, pues mejor... Pues así estoy bien, ¿no? Güey. Yo a Cry honestamente... Yo no... Yo no siento que él vaya... O sea... Que lo... Para lo único que tenga talento es para ser streamer, güey. Es que sabéis que eso me rompió mucho la perspectiva de... De la vida, de mi vida. Porque me dijo algo... Y me dijo eso, me dijo... Porque yo le dije de que... De que, pues el año que viene voy a streamear, voy a hacer cosas, no sé qué. Y me miró así como con cara de... ¿Sabes? Y me dijo... Espera, ¿tú el año que viene vas a seguir streameando? Y yo me quedé así como de... Pues sí, ¿no? O sea... Pues claro, o sea... Es lo que hago. Es lo que... Tengo que hacer. Es lo único que sé hacer. Es lo mío. Y me dijo... ¿Por qué? Y pues me quedé pensando y dije... Pues es que no lo sé. O sea, hasta ahora... Es que tenía mi plan de vida muy marcado. Era, pues... Streamear, juntar... Ahorrar dinero, comprarme una casa, retirarme y pues... Ya. Pero... Aparte del stream... Como que estoy viendo que hay más cosas, ¿no? Y sí me dejó pensando... O sea, me quedé pensando toda la noche y dije... Es verdad, el año que viene no tengo que estar esclavizado aquí delante de un monitor seis horas al día. Voy a streamear porque amo streamear. O sea, me encanta streamear. Es algo que realmente me apasiona. O sea, no lo hago por hacer ni lo hago por dinero porque... Si fuera por hacer y si lo hiciera solo por dinero, no haría lo que hice el otro día. De armar en la sala de mi casa un bosque ficticio con tienda de campaña y... No haría ni la mitad de estupideces que hago en los streams si no me gustara hacerlo. Porque a mí me da igual. Yo ahora mismo, por suerte, tengo 30.000 viewers a una tienda de campaña o esté aquí viendo videítos. Sentadito, tranquilito y sin esforzarme una mierda, ¿me explico? O sea, yo... Para mí es lo mismo. Pero hago esas cosas porque me gusta. Porque realmente me gusta streamear. Pero sí que es verdad que muchas veces quizás me siento como atrapado. O muchas veces, pues, uno no es feliz siempre. Y vosotros lo sabéis. Vosotros veis las redes sociales y yo siempre he intentado ser transparente. Pero muchas veces uno no tiene ganas de estar aquí sonriendo y hablando. O simplemente no quieres que la gente te vea porque ese día te ves feo. O ese día el pelo no te ha quedado bien. O te ha salido un grano. Pero son cosas que no te puedes permitir. ¿Me explico? O estás enfermo. Pues, ¿qué le importa? Twitch no me va a pagar porque yo esté enfermo y descanse. Tengo que streamear igualmente, ¿me explico? Entonces, el hecho de que no esté obligado a solo streamear es como que siento que puede ser muy bueno para mí. Y para vosotros. Porque puedo hacer más cosas y cuando streamee, sabéis que los streams van a ser épicos. Porque van a ser streams que yo haga con todas las ganas del mundo y con toda la emoción y con todo. ¿Me explico? Todo esto que me ha pasado, a pesar de todo, a pesar de estar en el ojo del huracán, a tener que estar soportando comentarios de X, de Y todo día, es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Porque no solo a lo económico o lo que tú quieras, es la libertad que me proporciona esto. ¿Me explico? Y os lo dice alguien que estaba obligado a hacer críticas. Que ya las hacía por obligación, porque las facturas no se pagan con haz lo que tú amas. Yo ahora lo entiendo, porque me habéis dado esa libertad y es gracias a vosotros. Pero el discursito que te dicen todos los streams grandes de, no, tú tienes que hacer lo que amas y lo que más te apasiona, tus huevos. Tú tienes que hacer lo que pague las facturas a fin de mes. Lo que pague la luz, el agua y lo que te dé de comer. Y eso es así. Cuando haces lo que amas y lo que te apasiona, aparte. ¿Me explico? Y por eso es tan importante para mí. Por eso cada día os agradezco tanto y soy tan pesado agradeciendo y soy el chico de agradecimientos. Porque quiero que sepáis el impacto que habéis tenido en mi vida. No solo en lo económico de que ahora tengo 30.000 subs. O de que social, de que ahora soy importante. Porque me... En el sentido de que soy libre. ¿Ok? En el sentido de que no estoy atado a hacer algo que no quiera hacer. Puedo hacer lo que yo quiera. Puedo ser feliz de la forma que yo quiera. Y puedo ser quien yo quiera. Eso es lo más importante y eso es lo más valioso. Porque todo el mundo te dice, haz lo que te ames. No, es que tú tienes que hacer lo que te haga feliz. Claro. Porque las facturas se pagan con felicidad y con eso. Y con sonrisas, ¿no? Y buena vibra. Claro que no. Entonces, estos son golpes de realidad que me han ido dando, la verdad. Nunca había visto las cosas así. Y ahora simplemente, pues, estoy muy agradecido por eso. Porque, pues, ya no estoy limitado a nada, ¿no? Al menos ahora mismo estoy en un punto de mi vida donde puedo hacer muchas cosas. Y, pues, os lo agradezco muchísimo, la verdad. Estoy muy agradecido con vosotros. Él es como una caja de Pandora. Solo tiene que liberarse un poco de su timidez. Y les juro... Estoy trabajando en ello. Porque ese niño va a volar muy alto. Lo tiene todo. Lo tiene todo para... Para brillar, para... El Tarzán ya nos ha arruinado el momento. Ya nos ha arruinado el momento, el Tarzán. En todos los aspectos, ¿sabes? O sea... Lo va a lograr. Solo que él mismo tiene que encontrar qué es lo que le gusta, ¿no? Porque a lo mejor y uno le puede decir... Ay, cray. Eres muy bueno en esto. Pero a lo mejor y él realmente lo que quiere es otra cosa. A ver, la verdad, o sea... Yo no soy bueno en todo. O sea, yo no sirvo para todo. Pero para lo que se me ofrece le he hecho ganas. De hecho... Es que es muy fuerte. Esta mañana recibí un mensaje. Es que no sé si contaroslo. Porque me... Porque la verdad no me animaría a hacer algo así. De alguien... Relacionado con la música. Súper importante. Y famoso. Preguntándome que cuándo una canción. Es una locura. No me animo porque no tengo talento. Porque no... Para la música... Siento que sí tienes que tener algo. Y yo no lo tengo. Y yo lo sé. Porque me escucho cantar en la ducha. ¿Sabes? O sea... Yo sé que no lo tengo. Entonces... No le he contestado. Porque me ha dado miedo. Y quería comentarlo con vosotros primero. Me da miedo por varias cosas. La primera. Que se me dé muy mal. Obviamente. Que fracase. El fracaso es el mayor miedo del ser humano. La segunda. Que lo haga. Pero que la gente... Lo vea... Se lo tome a mal. Que la gente sienta que estoy invadiendo... Un campo que no me pertenece. ¿Me explico? De que ahora mira el streamer este... Que se cree cantante. Y nos está quitando ahora nosotros no sé qué. La tercera. Que salga bien. Que salga demasiado bien. Y luego tenga que ir a un escenario o algo. Yo no puedo. Yo en directo... Yo no podría. Algo así. Imposible. No sé. Siento que es una responsabilidad muy grande. Porque es... Es un trabajo. No es cualquier cosa. La música es algo muy serio. Es un trabajo. Es un arte. No lo sé. O sea... Simplemente lo he dejado allí. Me he quedado un poco en shock. Iba a hablarlo con mis padres también. Mi madre pues se acaba de enterar ahora. Si es que está viendo el stream. Estará flipando seguramente. Quería hablarlo con vosotros. A ver si vosotros os lo tomaríais mal. Porque ahí está otra cosa. La Jerry se dedica a la música. Es su campo también. No quisiera meterme en su campo. ¿Sabes? No quisiera como meterme en su... En su zona. Porque eso es algo de ella. Es que ¿sabes qué pasa, Erzalet? Las canciones de Carrie y Spring dejan claro que son como... Pues así... De amateur. De tranqui, ¿no? Pero es que la persona que me ha contactado es... Pues no hace ese tipo de canciones. Hace canciones... Pues estoy hablando de canciones... Top. Top de Spotify. Iba a hablar mañana con... Con Jerry. A ver qué me aconseja. O sea, yo sé lo que me va a decir ella. Ya lo sé. Qué me va a decir ella. Yo sé que ella me va a decir que sí. Que lo haga. Que me anime. Que no sé qué. Qué tal. Pero prefiero como... Pues eso, ¿no? Contarle también los pros y los contras. De que está increíble. Está muy guay. Es algo nuevo. Es algo que... Es algo que queda para siempre, ¿no? Porque al fin y al cabo... Los streams se van borrando. ¿No? Con el tiempo. Mi canal de YouTube está en la absoluta miseria. De que cualquier día que me metan ahí tres, dos strikes. Creo que tengo uno o dos strikes. No sé cuántos tengo. Me borran el canal de YouTube y ya está. Se acabó. Y no queda nada. Pero una canción, algo así, es algo que puede quedar ahí para siempre, ¿no? Como nostálgico, como recuerdo. Entonces... No sé, la verdad. Podría estar bien por ahí. No sé. No lo sé. Es que son... Es que son muchas cosas. En muy poco tiempo. Me emocioné mucho cuando vi el mensaje. La verdad. Es una locura. La maldita crai será mío. Bueno. Me hace gracia como van a molestarla a su stream. Como vienen a mí a molestarme. De que... De que de esto, ¿no? Como para intentar picarnos o algo así. No sé. No. Una verdadera hembra lucha por... Su lobo. Su lobo omega. Pues sí. Ay, no. No peleaste por el crai, manas. No lo puedo creer. No se preocupen. Yo no soy celosa. Lo que es mío, es mío. Y lo que no, pues se irá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo de omega? ¿Qué es eso? No entendí lo de omega. Qué fuerte. A esas cosas le decís... ¿Por qué le decís esas cosas? ¿Cómo os gusta meter cizaña? ¿Cómo os gusta, eh? Meter ahí... Meter ahí... Pinchar, ¿no? Buscar las cosquillas. Para luego sacar el clip, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo os conozco, eh? ¿Cómo os conozco? Pinchamos, sacamos clip y tú guipa TikTok. Medio millón de visitas. Si es que... Dicen, ¿yeri, irás a la boda? Yo no sabía de qué boda hablaban. Ahí les da el chisme. Yo no sabía de qué boda hablaban. Ayer me preguntaron... ¿De qué? ¿Vas a ir a la boda? Y yo así... Ah, lo del clip anterior. ¿Cuál boda? ¿Cuál boda? ¿La mía o qué? Y ya, pues, me estaban diciendo de que no. Que es que invitaron a Kray a ti a una boda. Que pues es una boda de una seguidora. Bueno, un montón, un montón, un montón. Pero, chicas, no sé si yo puedo ir a la boda. Porque no sé. O sea, lo que no vi es cuándo era. ¿Cuándo era? Y ahorita, lo que es diciembre y diciembre, lo tengo full. De hecho, necesito que Kray me diga. Digan a Kray. Que me diga cuándo va a ser Kray Moa 3. Pero si yo le... Pero si ya hablamos. Y yo le dije que... Ah, es en abril. Ah, pues, igual sí, eh. Ah, pues, igual sí se puede ir, eh. Porque no hemos puesto realmente la fecha. Ah, esto es viejo. Vale, el clip es viejito. Porque ya me has hablado. Y yo ya le dije que me adaptaba a ella. Porque ella en diciembre... Pues, está solicitada la señora, ¿no? Está solicitada. Daniela Ardes por los 1000 bitsacos. Thank you very much. Eh... O sea, es como que... Te digo, ¿no? Ya hemos hablado. Y, pues, la fecha del Kray Moa 3 navideño es una fecha que ella tenga libre. Manos, me picó aquí un mosco. No me ha dicho que era fecha del Kray Moa 3. O sea, sabemos que se va a hacer, pero... A ver, pues, no sé cuándo. ¿Cuándo diríais vosotros? ¿Cuándo podría ser? A ver, no puede ser. Obviamente, no va a ser el 24 de diciembre. ¿Pero el 20? ¿Qué día cae el 20? Espérate, hay que ver el 20 qué día cae. Mañana puede que haya algo, pero no... Pero no Kray Moa. Quizás una segunda parte o algo así. El 20 cae... 20 de diciembre, coño. Estaba mirando noviembre. 20 de diciembre cae un miércoles. Miércoles. ¿Viernes 22 o qué? ¿Viernes 22? No, porque yo tengo que ir y regresarme. No, el 20 sí estaría bien. Así yo voy el 19. El 20 Kray Moa. Y el 21 me regreso para el 24 estar con... Estar con mis padres. Sí, el 20, el 21. Ahí vemos. Ahí vemos. Pero a mí me da igual. Realmente no sabemos cuándo. No tenemos la fecha. Y yo tengo algunas fechas que me voy a presentar del tour Chupón y la ciudad. Entonces, ajá. Necesito saber cuándo. Dicen, Kray dijo que... Tú pusiste... ¿Qué dijo Kray? ¿Qué dijo Kray? A ver. A ver, ¿qué dijo Kray? ¿Qué dices la fecha para Kray Moa 3? Ah, pues sí. Eso se lo dije. ¿Qué? ¿Qué? ¿Le habéis dicho una verdad? A ver en qué fecha él está libre. Porque pues también escuché por ahí que su familia viene en diciembre. Entonces, pues... Vienen mis papás. Imagínate que como que la colaboración intervenga con la convivencia de su familia. No, pero me viene bien porque así se pueden quedar con los animalitos. De hecho, es que yo no viajo casi porque no me gusta dejar a Teddy y a Happy solos. Pero teniendo a mis padres aquí y sé que los van a cuidar y así, para mí es mil veces mejor porque viajo mucho más tranquilo y estoy más cómodo, ¿sabes? No, 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 al revés, al revés. No coinciden que van a estar sus papás aquí y que podamos hacerla cómodamente y que... Sí, ahí vemos. Hay que hablarlo. El 17 es el cumple del ayer y ya lo sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya lo sé. Es que no puedo decir nada, loco, porque luego sacáis clip o se lo decís a ella. Y, pues, no digo nada. No sé, es que no sé si voy a ir. No me ha invitado a su cumple aún. O sea que no sé si voy a ir. Dejad de preguntar esas cosas. El Cry tiene cuatro regalos para ti. Ojalá un regalo sea un millón de dólares. Ojalá. Ay, no lo estáis viendo. Perdón. Tendré que fingir mi risa otra vez, puta madre. Dicen, el Cry tiene cuatro regalos para ti. Ojalá un regalo sea un millón de dólares. No ha salido igual, ¿verdad? Invita a Cry a tu cumpleaños. Miren, les voy a explicar. Yo estoy esperando. Ay, ya no sé ni qué esperar, hermanos. Capaz sin nada. Me la paso como estúpida en mi cumpleaños. O sea, yo en mi cumpleaños, para que sea una idea, yo no voy a planear nada. ¿Cómo no? Me voy a levantar. ¿Un cheesecake o algo o qué? ¿Un cheesecake o un McDonald's? Un Mafflurry en el McDonald's, al menos. Como si fuera un día súper equis. Y voy a esperar que la gente recuerde que es mi cumpleaños. Y me felicite. No, hombre, si hago yo eso, puta madre. No, si hago yo eso, puta madre. Los únicos que me felicitáis sois vosotros y mi mamá. Y si no lo recuerdan, pues... O sea, hay veces... Yo me acuerdo que hace unos años... Muchas gracias por las subs. Thank you. Traje influencers a mi cumpleaños. Uy, mala idea. Y la pasé de la verga a mi cumpleaños. Juntar influencers en tu cumpleaños, mala idea. Porque todo el mundo quería transmitir en vivo. En mi cumpleaños creo que lo último... ¿Qué? Lo último que quiero es que prendan una cámara. ¿Qué? ¿Es en serio? A la verga, qué muertos de hambre, chaval. Qué rugidota de tripa. Dios mío. Que le dijo que eso quiere que te la pasaras en tu cumpleaños, tranquila. Sin prender una cama, que ese de... ¿Caro? ¿Cómo es eso posible? Yo veo a alguien con la cámara en mi cumple. De que no sé qué así... No, Dios mío, me estoy prendiendo ya. Me está hirviendo la sangre. Y tenías que pasarlo bien. Justo, justo es lo que quiero, se los juro. Es que así debería de ser. La quiero pasar súper bien. Con quienes me quieran. Y con quienes no me quieran, pues a chingar a su madre. Igual dijo que lo invitaras a tu cumple porque no se atreve a parecerse de sorpresa y no molestar. ¡Güey! ¿Eso crees? Es que crees ese tipo de persona que... Qué bueno que piense eso. No sé, como que... ¡Ajá! Como que no... No sé, güey. No sé. Necesita que le digan... Lo bueno de que nadie espere de ti nunca nada... Es que cuando haces algo, se sorprenden mucho. Ese es mi truco en la vida y os lo recomiendo, gente. Haz de tal forma que nadie nunca espere nada de ti. Y así cuando hagas algo, los vas a sorprender el triple. Que le den literalmente todo por escrito porque si no, no sé. Que le diga literalmente sí porque si no, como que no... Por escrito y firmado y con sello original que se vea. Es penudo. Simplemente es penudo. Entonces, el semáforo tiene que estar en... Si no, no avanza. En amarillo no avanza. Y en rojo casi amarillo tampoco avanza. Ni en amarillo casi verde avanza. Él tiene que ver el semáforo verde para... Siempre, gente. Es que es así si no te multan. ¿Sabes? Para pasar siempre semáforo verde. Siempre. Pero está bien. Es que es penudo. Es penudo. Outfit Craymoa 3. Aquí está. Mi primer puti traje navide... ¿Qué? ¿Qué? Bueno, esto lo voy a utilizar para el Craymoa... ¿Qué? Tres. Ya tengo mi traje del Craymoa... Tres de mujer... Vean. ¿Qué? Yo me iba... Yo me iba a vestir así... No mames. No estamos en sintonía. No estamos en sintonía. No estamos en sintonía. ¿Qué hice? Yo tengo mi outfit. Espero que Crayce compre su outfit navideño. Claro. Siento que Crayce compre su outfit navideño. ¿Qué? ¿Cómo supo? ¿Cómo me ha calado? ¿Cómo me ha calado? Por alguna razón siento que le digo... Si yo le digo a Cray... Llega vestido navideño... Me va a venir vestido de Grinch. O de Rudolph. Nunca se sabe. O sea... Conociéndolo, ¿saben? ¿Y por qué se decepciona? ¿Y por qué la cara de decepción? No entiendo. Opiniones de Henry sobre la sesión de fotos. Ando aquí editando las fotitos de Cray. Ah, esto fue de antes. Estoy muy, muy emputado. Y les voy a decir por qué. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que este hombre... Que nunca ha modelado antes... Que fue su primera sesión de fotos profesional... Salga bien pinche perfecto... Hermoso... En todas las fotografías. ¡Calla! ¡No digas eso! ¡Cállate! No, no, no. De verdad. ¡Claro que no! ¡Ay! ¡Claro que no! Creo que esta ha sido de mis... Si no, mi sesión favorita... En toda mi carrera. O sea, el güey sale perfecto en cada una de las fotos. Y son 800 fotos que tomé. ¿Y saben qué es lo peor? Que... Quiero editar mis favoritas, pero todos me pinches encantan. No, pero... Fuera de todo esto, de lo bien que se ve... Uy, me salió un grano y me está sangrando ya. Es que me lo acuerdo de quitar. Fuera de lo bien pinche hermoso, perfecto, precioso que se ve este hombre... Tiene un corazón gigante. De verdad. Me encantó conocerlo. La pasamos increíble. Creo que nos llevamos chidos. Y lo mejor es que siento que logré hacerlo sentir cómodo. Y fue así como... Muy cómodo. Es mi más grande objetivo cuando fotografí a alguien. Pero oigan. Miren esta foto. Miren esto locura. No, 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 no. Pinche... ¡Oh, m... ¡Fua! Pero bueno. Ya, este... En unas horitas vamos a... Quiero hablar con él. Quiero hablar con él para ver qué hacemos con las demás fotos. Porque... Estoy... Estoy por hacer un calendario navideño. Te lo juro. Te juro que... Estoy por hacer un puto calendario navideño. Y venderlo. Así de que... No sé. Vamos a compartir las fotos. El Craig y yo las vamos a compartir al mismo tiempo. Solo quería darles... Solo quería compartirles esto. Que estoy emperrado. Estoy emperrado porque Diosito no me hizo decir... No, ya. Ya. Llévame. Está el Henry también se ve perfecto en todas sus fotos. No, pero pues bueno. Eso es todo. Nos vemos en el Instagram porque ahí vamos a compartir las fotos primerito. Para que estemos primeros en ver este arte. Así que... Pues... Déjame mucho amor. Me ha... Me ha contagiado la... La... La emoción. Quiero seguirle comentarme y nos vemos por allá. Ya se me había como quitado el hype de las fotos y ahora como que me ha vuelto otra vez. Dios mío. A Jerry casi le da algo cuando le dicen que Caiba de Azula le ven. ¿Qué? ¿Quién inventó eso? ¿Quién inventó eso? ¿Quién inventó eso? Dice... Nada más para atacarla, eh. Nada más para atacarla, eh. Verá azul. ¿Craiba de azul? Ay, me va a dar algo. ¿Cómo que verá azul? Yo vengo eligiendo la ropa de esa cerrada. ¿Qué? ¿Por qué le hacen eso? ¿Por qué le hacen eso, loco? ¿Cómo que de azul? Ahora tengo que volver a elegir todo de nuevo. No. Es mentira, loco. No le digan esas cosas. No, hasta me voy a sentar porque no me digo algo. Qué dramática. Nancy, Michelle, Fermi... ¿A que voy de azul? ¿A que voy de azul ahora? ¿Voy de azul o qué? Me va a dar algo, me va a dar algo, me va a dar algo, me va a dar algo. ¡Gracias, Diana! Gracias. Le ha roto los planes, eh, por completo. Le ha rompido todos los planes. Parece que le ha arruinado el día. Dice que no, no saben. Es mentira. ¡Ay, qué bueno! Ya me estaba dando algo. Ahí está. No la ataquen. No la ataquen. Listo. Ah, espera, falta. Espérate, es que... No me habéis entendido. Hasta aquí el chisme que me interesa. Todo lo que falte no me importa. Y ni quiero verlo ni quiero saber. Puro pinche craimo a la verga. Lo demás no me importa, ¿ok? Una nueva afición que tengo. Hacer streams desde el hotel. Así que mañana, el chisme de mañana que haya, si es que hay, lo veremos desde el hotel, gente. En la tina, ¿ok? Voy a buscar una habitación de hotel que tenga tina. Y la llenamos de agua y burbujitas. Y ahí me pongo unas velitas, una copita de vino y vemos chisme. No, igual, os digo, vamos a... Vamos a hacer, pues, los streams del Craimo a 2.5. Que yo creo que van a ser cortitos. No vamos a estar mucho rato con el tema de los outfits. Y yo creo que en la noche, mañana noche, prenderé yo desde mi hotel. Así, tranquilamente, ¿sabes? Jerry y Cry usando pantalones. Ah, este soy yo. ¿Qué es eso? Son los pantalones... ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué fuerte? Yo y mi amiguita cada vez que escuchamos esta canción. Hostia, hostia. Es increíble. No, 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 no. Todo lo que he visto es caro por la calle, tú me ve y te doy un paro, papi. Esto es caro. Gracias a no essayer de un palo, madre, chiste. Gracias. Brutal. He contocado a una pula negra con tu culpa. ¿Quieres que te llene la cabrita de ella así? ¿Quieres que te grabe mientras te rabianto... Sí, el mismo. ¿Cómo es posible que esta persona... y esta sean la misma? ¿Quiénmente por su habitación, chiste a los burros? Te malos que sois, loco. De verdad. Ali, es que no puedo ser cachondo siempre, gente. ¿Sabes? Tengo que volver a mi personalidad. No puedo ser así siempre. Canción navideña Craimoire. La creadora de si no estás perspectiva de Craimoire. Tú no eres la creadora de que no sé a dónde voy. No es real. Yerimoire viene Villancico. Canción navideña. ¡Toma! Ande, ande, ande. Ayer comí cebolla y la vecina me comió la campana. En el portal de Belén han entrado los ladrones. Como entren en mi casa, yo les corto los cojo. Campana sobre campana y sobre campana ocho. Vete su... Ay, no se grabó. No puede ser. La señora esta que sacó la canción de All I want for Christmas It's you... Literalmente, esa señora es multimillonaria cada diciembre de cada año. ¿Os dais cuenta, no? Esa señora cada vez que llega a diciembre está así todo el año. Todo el año. Está así. Se acerca a diciembre La tienen congelada, ¿sabes? Así, criogenizada. Llega diciembre y... Gracias por tus beats. Oye, esta señora ¿quién es? ¿Y por qué canta tan bien? ¿Puedes parar o qué? Me está dando envidia. ¿Yo por qué no puedo cantar así, gente? A ti no, quiero a mis papis de nuevo Pero... Esta va a ser la intro, ¿eh? Todos mejores amigos Están... Espero que te dediques al canto porque si no me voy a enojar. Los detalles Eso es increíble ¡Qué locura! Qué fuerte Este se lo tenemos que mandar, ¿eh? Para que lo vea la Yeri Este me lo voy a imprimir yo Y me lo voy a poner yo de cuadro ¿Cómo la ves? Como a 2.5 No creo que se pueda, ¿eh? ¡Puta madre! ¿Por qué no paro de manifestaciones? ¿Cómo? No ¿Por qué no paro de manifestar? Cosas ¿The fuck? Es que lo hace aposta Es que yo creo que lo hace aposta Yo creo que ella lo ve Y dice Ah ¿Otro cry vs cry? ¿Qué puedo provocar? ¿Qué puedo causar? Y ¡pum! ¿Cómo que no? Lo hace aposta ¿Eh? Estoy segurísimo que lo hace aposta ¿Por qué en mi blog de notas tengo galletas, príncipe azules, boing de mango, café frío, olé, choco crispies? Yo manifestando que cry sea mi novio Pero como quiero que sea más novio de Yeri se me pasa Vaya enfrentamientos, ¿cómo se dice? Vaya juegos mentales, ¿no? ¿Qué cargáis? Vaya paranoia ¿Qué dice? Dice Joshua que le caes bien y que quiere conocerte ¿Pero de verdad o no? Diego el amigo de la Yeri quiere tener una charla ¿Diego? ¡Espera, cállate! Aquí estoy ¿Sabe dónde encontrarme? Aquí estoy ¿Sabe dónde encontrarme? Se ha salido, chato Eh, dice La mamá de Yeri dijo que Joshua te quiere conocer Porque gustó cómo juegas en stream Dijo Joshua que te quiere conocer porque te vio jugar y le caíste bien A mí me cae muy bien el Joshua Lo llevo diciendo desde el principio del crime Yo estuve ahí batallando para un saludito Con el Mariana Y si le dio En la pancita Si le dio y en la pancita No entendí los cortes No entendí lo ¿Te detrói? No, te detraga ¿Sí? ¿Ah, sí? Pues mañana voy de azul Ah, sí, pues mañana voy de azul No, no voy a ir de azul Gente, me da mucho miedo La verdad La Yeri enojada da mucho miedo A ver, si tu mejor amiga es Sagitario No la dejes ir por esta razón Nos interesa Confirmo Confirmo La Sagitariana Bueno, la verdad Sagitariana ¿Eso es así? ¿Sagitariana? Es que va a llenar tu vida de aventuras Y sobre todo te va a inspirar A ser muy independiente Las y los amigos de Sagitario Coméntenme acá qué piensas Si tu mejor amiga es Sagitario Ay, güey, mi mente ¿Es real? Gente, ¿es real esto? ¿El horóscopo es real? ¿El horóscopo es real? ¿Qué temazo, eh? Ya lo... Ya me... No sé Me han dado ganas de escuchar